402. 402 autos. Allá acá ahora. Es una linda pasión que se comparte. No, el tema es porque es de 50 aniversario de Torino, 1966-2016. Se cumplen ahora el 28, los 50 años del primer auto que salió en fabricación. Eso es lo que se está festejando ahora. Y han venido Torinos de todo el país. Tenemos casi el 90% de todas las provincias, no hay 50% de una Torina. Acá ya se han hecho más de 2.000 kilómetros. Muy linda oportunidad para juntarse con amigos, gente que es mejor de también. Te digo, la parte organizadora que somos los amigos de Torino de Córdoba, capital. Casi como que nos disfrutamos, brindando servicio a los que vienen de afuera. Ya que hemos estado en Carrefa, que nos abre la puerta, señor Sebastián, en Bodrini, que nos otorga este predio. Qué hermoso predio que hay acá para poner todos estos autos para que la gente tenga referencia de lo que es un Torino. También de preguntarte si van a estar en algún lugar más aquí en la provincia. Mañana, mañana nos estamos juntando en el Estadio Kempe y salimos en Carabana por la avenida Cuarónica de Alfa y vamos en el Pará de Estadio Kempe en la avenida Tandés Parque Sarmiento de las 11 de la mañana hasta las 21 horas. Y para vos, que hace mucho que seguramente el Torino, ¿qué significa esto para vos? Te la voy a hacer muy corta. Y si yo a esto lo quiero de corazón. Pero el corazón se muere, así que yo el Torino lo quiero de alma. El alma nunca muera. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, gracias.